Muy buenos días, es martes, estamos iniciando mes primero de marzo del año 2022. Estos son los titulares. Quisieron robar un dispensario de marihuana medicinal en Tulsa. Rompieron una pared, pero ¿qué crees? Se equivocaron del local. Baja número de hospitalizados por COVID en Oklahoma. Desgraciadamente siguen las historias de muertes por el virus. En el conflictivo 61 y peorio de Tulsa, en el sur de Tulsa, iniciaría el plan de instalación de cámaras de vigilancia en tiempo real. Por parte de la policía de Tulsa. ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Nelson Moguel. Esto y mucho más hoy en las noticias. Vamos a analizar en conjunto lo más importante de lo acontecido en el ámbito estatal. ¡Feliz inicio de mes! Tercer mes del año, iniciando el tercer mes del año. Yo le decía ayer, y se lo vuelvo a repetir, si aún no ha iniciado sus propósitos de año nuevo, sobre todo el bajar de peso como yo, es todavía buen momento de hacerlo. Nunca es tarde. Vamos a iniciar con la información. El Senado Estatal de Oklahoma aprobó una resolución que condena la invasión de Rusia y apoya a los ucranianos en Oklahoma y a los que están luchando por su país. Los senadores de Oklahoma reconocieron a personas nacionales ucranianas asentadas en Oklahoma que viven desde 1900. De hecho, hay inmigrantes o hijos de inmigrantes ya involucrados en la vida política. El presidente del Senado dice que el objetivo de la resolución es asegurarse que los habitantes de Oklahoma tengan voz y que sepan que sus legisladores también están apoyando a un país que valora la libertad. Bueno, siguiendo con el tema este de la guerra, que pues que queramos o no, nos impacta de todas formas. Oklahoma City tiene un acuerdo igual que Tulsa de ciudades hermanas y Oklahoma City tiene un acuerdo de ciudad hermana con la ciudad rusa de Ulyanovsk. Espero que lo haya pronunciado bien. Ulyanovsk. Esto es un intercambio cultural. Es importante este programa, pero pues obviamente con la crisis en Ucrania, algunos pensarían que este tipo de acuerdos pudiera rescindirse en una forma de castigo a Rusia. Reconocen desde Oklahoma City que no se ha tocado el tema de disolver la ciudad, este acuerdo de ciudad hermana tendría que ser aprobado allá por el Consejo Municipal de Oklahoma City. Según Sister City's Oklahoma City, una ciudad hermana es una de las muchas ciudades del mundo con las que quieren construir alianzas duraderas. Y bueno, hay un ejemplo de esto. En el estado de Maryland, el gobernador ordenó al secretario de Estado a acabar con un acuerdo que tenían con la región de Leningrado en Rusia. Y aquí en Tulsa también hay un acuerdo parecido con la ciudad rusa de Selenograd, Selenograd en Rusia. Por ahora el acuerdo sigue en pie. Y bueno, es que realmente qué culpa tienen las ciudades de perder este importante intercambio, sobre todo cultural, no tendrían culpa, ¿no? Sería una lástima, pero bueno, a lo mejor tomen la decisión. En otra información, sí, seguimos con el tema del retiro antes de que termine su mandato del senador federal por Oklahoma, Jim Inhofe. Decía que es un senador muy conservador, pero de la vieja guardia de los republicanos. Fue de los pocos republicanos que si bien apoyó al presidente Trump durante todo su mandato, no lo apoyó en el capricho del 6 de enero cuando querían invalidar la certificación de la elección federal. Él dijo no, porque eso no está dentro de la ley. Entonces es una persona, Jim Inhofe, que sigue sus principios, pues que es coherente con lo que dice y con lo que hace. Lástima que ya se va a retirar. O sea, uno puede saber qué espera de este senador, de este político, porque sabe que es un conservador, que es republicano. No es tan inestable como los nuevos patriotas de ahora. Bueno, pues se va el senador y evidentemente hay varios que se anotan ya para el cargo. Pero había rumores por ahí de que el actual alcalde de Tulsa, G.T. Bainum, podría querer la silla o el cargo que deja disponible el senador Jim Inhofe. Pues el alcalde de Tulsa anunció que no se va a postular para el Senado Federal. El alcalde señala que él y su esposa estuvieron reflexionando al respecto y decidieron que no será candidato, que únicamente quiere ser alcalde por ahora. Dice que tiene mucho que hacer en el tiempo que le queda como alcalde y que va a concentrarse o está concentrado en ese trabajo que ya la gente le dio. El líder de Tulsa reconoce que ha sido increíble escuchar mucha gente que desde el anuncio del senador Inhofe le llamaron para animarlo a buscar la elección por ese escaño. Dice que su esposa y él pasaron varios días pensando y orando al respecto en ese proceso. Dice el alcalde, les recordó que su propósito en la vida en este momento para él es ser el mejor esposo y padre del mundo y el alcalde, el mejor alcalde que pueda ser. Dice que postularse para otro cargo y en caso de ganarlo irse a vivir a Washington D.C. no estaría alineado con sus pretensiones. Por un lado está bien, me parece que el alcalde fue electo para un periodo de tiempo. Eso de andar saltando de cargo en cargo como si fuera un chango, como si fuera un mono, pues no es prudente. Yo creo, bueno, es mi pensar. Y por otro lado, pues creo que el alcalde Bainu sería un muy buen senador. Sería un muy buen senador. Creo que sería a lo mejor una continuidad moderada de lo que fue Jim Inhofe. Jim Inhofe fue alcalde de Tulsa hace muchos años. Después fue congresista federal y luego senador. Me parece que sería muy buen senador G.T. Bainu, pero pues también no lo queremos perder como alcalde. Yo en lo personal creo que ha hecho muy buen trabajo. Nos gustaría, me gustaría a lo personal que termine su gestión y más adelante, por qué no, que pueda ser un senador o un congresista federal. Faustino Fabián, buenos días. Saludos desde Ada o Eida, Oklahoma, como usted lo quiera pronunciar. Ana Yuso Almendra, buenos y bendecidos días. Mari Durán, buenos días. Bendecido día para todos, me dice Lidena Cruz. Muchísimas gracias. Oiga, y uno de los que sí ya se anotó y levantó la mano para querer ser senador por Oklahoma, senador federal, es el senador estatal Nathan Dan. Ah, es controvertido este señor. Él es de Brockenaro, está actualmente como senador aquí en el Capitolio Estatal de Oklahoma City. Ya anunció que se postula para el puesto del senador Inhofe. Dice que es un luchador republicano probado para reemplazar al senador Inhofe. Dice que ganará este escaño y que su labor será, ya sabe, poner a Estados Unidos primero. El lema de la campaña del presidente Trump, del expresidente Trump. El luchador senador Jimmy Hoff, recuerden que ya respaldó a su actual jefe de gabinete, a Luke Holland, que es muy joven y muy centrado. También el que ya levantó la mano días antes fue el congresista de Tulsa a nivel federal, Marwain Muelling, anunció que competirá por el puesto. Pues varios quieren, hombre, varios quieren. Y están ya electos en algún cargo, pero dicen, pues, si está disponible, ¿por qué no? Irma Ibarra, excelente día y buen inicio de mes. Dice Irma Ibarra. Oiga, vamos a cambiar de información totalmente. Hay un proyecto de ley en Oklahoma City, un proyecto de ley estatal, la HB2010, que en caso de aprobarse permitiría que cualquier camioncito de comida de estos food trucks pueda instalarse sin ningún problema en cualquier espacio de estacionamiento público dentro del territorio del estado de Oklahoma, lo que desde luego facilita las cosas a los comerciantes de alimentos. Pero desde Tulsa no quieren esta ley, o cuando menos no como está escrita, porque dicen que la normativa local, perdón, de aquí de Tulsa, permite un proceso rápido y ordenado para los permisos de los food trucks. Dicen que una ley estatal anularía el trabajo que ya se ha hecho en Tulsa para regular este servicio. Ahora quieren que los congresistas de Tulsa y tal vez algunos otros que quieran sumarse, pues modifiquen la ley. Reconocen que esta ley es importante para comunidades pequeñas, para otras ciudades donde no hay una regulación específica para los camiones de comida, para los food trucks, pero en Tulsa no, porque ya la hay. Perjudicaría a Tulsa más de lo que lo ayudaría, dicen varios concejales. El proyecto de ley ya le da trato especial a Oklahoma City, es decir, exime Oklahoma City de esta ley, permite que Oklahoma City pueda seguir administrando los permisos de los food trucks y ordenándolos sobre todo, y así quieren que el mismo trato sea para Tulsa. ¿Por qué los concejales están en contra de esta ley? Más allá de que a lo mejor puedan perder los ingresos por permisos, lo que les preocupa es que, por ejemplo, si la ley dice que se pueden instalar libremente en lugares públicos, en parques públicos, en estacionamientos públicos, esto al rato va a poner un desorden. En cambio, en un pueblo pequeño, pues bueno, no se van a instalar tantos como podría ser aquí en Tulsa. Ahí creo que tiene lógica lo que dicen los concejales. De Santiago, Juan Pablo, me dice saludos desde Lagos de Moreno, Jalisco. Muchas gracias, saludos hasta Lagos de Moreno, Jalisco. Vamos a cambiar de información. Inició el juicio federal sobre el procedimiento de la pena de muerte por inyección letal en Oklahoma. Hay un juicio federal que inició ayer. Varios de los condenados a muerte argumentan ante la justicia federal que el uso del medicamento Mirazolam, como el primero de tres métodos de inyección letal usado en Oklahoma, crea un riesgo de dolor y sufrimiento, algo que es anticonstitucional. Ese es el argumento. Sostienen que este medicamento no produce un nivel de quedar inconsciente lo suficientemente profundo y que uno de los reclusos podría quedar paralizado por el segundo medicamento, bromuro o verovequironio, y sería incapaz de hablar o moverse cuando se administra la tercera inyección, que es el cloruro de potasio, el que ya de plano paraliza el corazón. Los expertos coinciden que una inyección de cloruro de potasio sería extremadamente dolorosa si esta persona no fue debidamente sedada. Los abogados del Estado sostienen que varios tribunales, incluido la Corte Suprema, han llegado a la conclusión de que el uso de Mirazolam como la primera inyección deja a la persona que no sienta dolor. Hay 28 demandantes condenados a muerte, ya agotaron todas sus apelaciones y el Estado de Oklahoma seguramente va a determinar nuevas fechas para ellos. A lo mejor cuando acabe este juicio, que se espera continúe por el resto de la semana. En sí, el juicio no es contra la pena de muerte. Eso no se puede discutir. Está debidamente aprobado en Oklahoma. En sí, el juicio es para cambiar el método o el medicamento que se usa para sedar a estas personas antes de que les apliquen todo el proceso de la inyección letal. Vámonos a temas más amables. En el oeste de Tulsa se anunció la construcción y comienza hoy de un nuevo sistema de senderos de caminata. Y es que el departamento de parques de Tulsa inicia la construcción del proyecto en el parque Bells, Bells Park, cerca de las calles 61 y Union. Una donación de 190 mil dólares ayudará a pagar la construcción de 3.4 millas de estos senderos que estarán a poca distancia de los apartamentos Parkview Terrace. Es parte de un esfuerzo para mejorar la calidad de vida en esta área que está prácticamente aislada de la ciudad. El alcalde de Tulsa dice que este sendero brindará una salida para el bienestar físico y también será parte de muchas actividades recreativas para niños que viven en esta parte de la ciudad. También estos senderos tendrán una vía para ciclistas, tanto para ciclistas novatos como una sección de descenso para los ciclistas más profesionales. El Club Bike Club de Tulsa ya planea eventos futuros cuando el parque esté terminado. También van a haber clases de ciclismo especializadas. Se espera que el proyecto tarde unos cuatro meses en terminarse. Oiga, y hablando de actividades físicas, hay una oportunidad si a su hijo le gusta el fútbol soccer. Niños y niñas de kinder al grado quinto. Ojo, papás, padres de niños y niñas de kinder al grado quinto, la Liga de Fútbol Soccer Juvenil de Tulsa está recibiendo solicitudes. Y ojo, la fecha límite es el viernes 4 de marzo, es decir, este viernes, en tres días más. Parques de Tulsa será sede de una Liga de Fútbol Juvenil mixta para estudiantes de kinder a quinto grado gracias a la colaboración del equipo de fútbol de aquí de Tulsa, de fútbol soccer FC Tulsa. La temporada se llevará a cabo del 26 de marzo al 14 de mayo en los parques Higgs, Reds, Lazy, Jen, Amalón y el Whiteside. No le tienen que hacer pruebas para formar parte de la Liga. Todos los participantes van a recibir una camiseta y un premio de participación, un reconocimiento. El costo de la inscripción es de 50 dólares por jugador. Hay becas disponibles para los padres si no tienen para pagarlo. Si tiene dudas, por favor, llame al 918-596-1520. 918-596-1520 de esta Liga. Está disponible la inscripción. Tómalo en cuenta, es muy importante, muy interesante y además se van a divertir los niños en un ambiente saludable, en recreación y deporte, que es algo muy importante en estos tiempos. Oiga, vamos a cambiar de información. El número de hospitalizados por COVID en Oklahoma afortunadamente sigue a la baja. De 2.000 que tuvimos hace unas semanas, ayer se reportaron 688 personas hospitalizadas en los centros médicos de Oklahoma, de los cuales 169 estaban en cuidados intensivos. En Tulsa habían 191 personas hospitalizadas, 240 en Oklahoma City. Desgraciadamente, lo que sí sigue avanzando y a números que llaman la atención es el número de fallecimientos. Han muerto 14.612 personas en Oklahoma desde que se lleva el conteo a consecuencia del COVID. Y justamente le estábamos dando a conocer el hecho de que una joven madre hispana de aquí de Tulsa perdió la lucha contra el COVID, dejó a cuatro niños pues solos, por su papá pues, pero la comunidad pide apoyo para su esposo con gastos funerarios, deuda hospitalaria. Tras una lucha de varios meses contra el COVID, la señora Mayra Galván perdió la vida el pasado jueves en un hospital de Tulsa. Y ojo, porque tenía solamente unos 30 años de edad. Deja a su esposo y cuatro niños. Personal de la escuela Felicitas Méndez International School de aquí de Tulsa han creado una cuenta en la plataforma de GoFundMe que se llama Mayra Galván Memorial and Funds for Family Needs para apoyar a su esposo, ya que aunado a la tragedia de perder a la madre de sus hijos, pues quedan con una deuda en el hospital ya que pasó ingresada, pasó internada más de un mes. Sumado a los gastos funerarios, pues era una pesada carga adicional. Los organizadores de la colecta buscan reunir unos 10 mil dólares, de los cuales ya llevaban un poquito más de 3 mil esta mañana. En esa escuela, tres de los cuatro hijos de la mujer habían sido alumnos, por ello piden la solidaridad de la comunidad para apoyar un poco a esta familia con tan lamentable pérdida. La campaña en GoFundMe se llama Mayra Galván Memorial and Funds for Family Needs. Mayra Galván, si entra a GoFundMe y le pone Mayra Galván le va a aparecer esta colecta, pues es importante apoyar a esta familia en necesidad. Desgraciadamente los niños, ¿no? Ahí los niños pues quedan, van a crecer, no hay más que hacer, van a crecer sin su mamá. El papá tendrá una tarea espectacular e importante con los niños. Pero bueno, así las cosas, si usted puede, por favor, ayude. Oiga, en otra información, ayer en la mañana la policía de Tulsa estuvo involucrada en lo que, pues es una persecución, seguían a una persona, pero usualmente cuando persiguen a alguien que se les pela, pues le pone el pie al acelerador lo más que pueda. Pues no, ayer la persecución fue de baja velocidad, fue eso de las 6 de la mañana en la autopista 75 dirección norte hacia el distribuidor vial, el Inel Dispersal Loop. La policía vio a una mujer mayor conduciendo, pero iba muy lentamente. La policía detuvo el tráfico, pero ella no se detuvo, siguió, iba a baja velocidad, la tuvieron que perseguir un buen tramo. Terminó la persecución cerca de la salida de la 21 y el Brockenaro Expressway en dirección este. La velocidad de ella nunca excedió las 35 millas por hora. Parece que era una señora que estaba desaparecida y un poco desorientada. Localizaron a su familia, fue detenida solo para asegurarla, pero dicen las autoridades, pues no se van a presentar cargo, realmente nunca puso en peligro, bueno, puso en peligro el tráfico, pero no puso en peligro a alguien de forma voluntaria, digamos. Me dice Francisca en Francisca Estrada, dice una pregunta, así como está promocionando el fútbol, no sabe dónde dan clases de baile o danza acrobáticas para niñas. Francisca no sabría decirle, pero déjeme investigar, verdad? A lo mejor alguno de nuestros contactos nos pueda dar esa información. Vamos a vamos a investigarlo, se lo prometo. Oigan, alguien hay otra información. Alguien abrió un agujero, abrió un hueco en la pared de un lugar comercial, querían robar un dispensario de marihuana médica, pero resulta que se equivocaron. No era el negocio que querían robar. Esto sucedió en un duplex comercial cerca de Pine y la Peoria, a eso de las 3 de la madrugada de hoy, en el dispensario de Greenwoods, Cure Company, una oficina comercial que comparte el edificio entre dos compañías, el dispensario y esta. Empleados de una empresa eléctrica encontraron el agujero, contactaron a la policía, pues no se robaron nada en la oficina, no había que robarse. Los detectives señalan que él o las personas que hicieron este hueco también cortaron la electricidad para apagar la alarma, tal como la policía ha visto en otros robos recientes a dispensarios. No nada más en robos a dispensarios. Aquí también, hace un par de semanas, en esta plaza donde está la radio, cortaron la energía para... Pues aquí ni siquiera se robaron gran cosa, creo que una caja registradora y unas papas, a lo mejor quisieron robarle a la telefónica, que es la que pudiera tener más, más dinero, pero, o más aparatos que robarse, pero la telefónica tiene una reja de metal, quizás por eso no se pudo. Pero si últimamente, los ladrones están, pues ya se están especializando, ¿eh? Ahora ya saben que cortando la luz pueden desactivar las alarmas o las cámaras. Y ojo, dueños de negocios, si usted tiene su negocio y ni modo, va a tener que invertir más en seguridad, es parte de la inseguridad, ponga baterías de respaldo para su sistema de alarma, para su sistema de cámaras. Instale o asegúrese si tiene una alarma contratada con una de estas compañías, IDT, etcétera, asegúrese con ellos que su alarma tenga un respaldo. Por ejemplo, aquí, oye, ya voy a revelar los secretos de nosotros. Por ejemplo, hay algunas alarmas, ya no iba yo a decir que aquí, por ejemplo, hay algunas alarmas que tienen un respaldo, que tienen un SIM card de celular escondido, en una parte muy escondida, y eso permite que aunque corten el internet, corten el teléfono, corten etcétera, y tiene además una batería, la alarma siga funcionando. Entonces, usted dueño de negocios, asegúrese con su compañía de alarmas que tenga toda esa, toda esa, esa característica, su alarma. Las alarmas viejitas no tenían, tenían una batería muy pequeña y no tenían este respaldo, ya ahora ya lo tienen. Algunas incluso traen unos radios instalados que mandan la señal sin necesidad de teléfono o teléfono celular. Me piden el teléfono del consulado mexicano, del consulado, bueno, del consulado, me dice si me, ah, sí, sí, del consulado mexicano, sí, ahorita se lo doy con mucho gusto, déjeme buscarlo. Y bueno, el gobierno de Tulsa, en otra información, hablando de inseguridad, ya había adelantado que se va a implementar un plan de instalación de muchas cámaras de vigilancia aquí en Tulsa, tomando como referencia un programa policial que se aplica en Las Vegas y al cual las autoridades de Tulsa visitaron. La ciudad de Las Vegas tiene un sistema de vigilancia de más de 500 cámaras, lo que ayuda a la policía, 500 cámaras que además se ven en tiempo real, ayuda a las policías, a las fuerzas del orden, socorristas, etcétera, a tener respuestas más rápidas, a tener respuestas más rápidas y que, bueno, pueden ver el crimen, prácticamente pueden ver en tiempo real lo que está sucediendo en las calles de Las Vegas. Buscan iniciar aquí en Tulsa un sistema familiar, van a instalar ya las primeras cuando menos ya están los planes de un plan piloto, serían las primeras en un área muy conflictiva de Tulsa, en la 61 y Peoria. Sobre preocupaciones por la privacidad dicen que en Las Vegas, donde ya está trabajando bien, bien este plan, dicen que en Las Vegas estuvo presente la organización la ACLU, la de Libertades Civiles, implementando salvaguardas para proteger la privacidad de los habitantes y visitantes. En Tulsa el alcalde dice que si hay preocupaciones de privacidad, pues es que hay más preocupaciones por la delincuencia. El financiamiento inicial proviene de subsidios y aunque no hay un cronograma específico, es decir, no hay plazos específicos, seguramente se espera que haya debate al respecto de los que crean que las cámaras van a invadir nuestra privacidad. Y es que hay gente que dice ¡Ay, no una cámara! No, porque invade mi privacidad. Pero no salen del Facebook y del Instagram todo el día, que ese también invade la privacidad. Bueno, ahí le va el teléfono del Consulado de México en Arkansas. Es el 501-372-6933 501-372-6933 y le marca la extensión 0 para que se vaya a la llamada con la secretaria. ¡Ojo! Ahí no dan citas para pasaportes, pero si tienen algún caso de emergencia ahí es donde le pueden atender. Oiga, el precio de la gasolina está caro, caro, caro. En todo el país, Oklahoma no es la excepción. Estamos viendo 80 centavos más alto del mismo periodo del año pasado. Esto según la Asociación Americana del Automóvil. Pues esto es por la inflación y luego por la invasión de Rusia a Ucrania. Pero resulta que en Tulsa los precios son más altos que en otras ciudades. El condado de Tulsa es aproximadamente 9 centavos más caro echar gasolina que el promedio estatal y 13 centavos más que en Oklahoma City. Dicen que no es inusual en áreas con menos gasolineras que tengan precio más alto y sobre todo si no hay tanta competencia y pues aquí ya saben que el rey es el Cuitrip. Dicen que al no haber tanta competencia pues no les preocupa tanto esto y tienen sus precios establecidos ya. Pues la mayoría son de Cuitrip aunque desde Cuitrip dicen que no, que ellos están apoyando la economía y que tienen los precios lo más bajo que pueden. Siempre se ha dicho en la industria que Tulsa debería tener los precios más bajos en Oklahoma porque prácticamente las refinerías las tenemos aquí aquí dentro de la ciudad pero esto debería hacer que el costo de transporte sea mucho más barato además de que Oklahoma también tiene los impuestos más bajos sobre la gasolina de hecho Oklahoma es el cuarto lugar o el cuarto estado con los precios más bajos de combustible en todo el país según la Asociación Americana de Automóviles bueno pues alguien tiene que alguien tiene que beneficiarse oiga vamos Skytube varias personas lograron detener a un sujeto que estaba agrediendo a una mujer y que incluso agredió a otras personas lo vieron subir a una mujer a un automóvil luego la tiró al suelo la policía dijo que el hombre fue arrestado gracias a que esas personas tuvieron el valor y lo retuvieron hasta que llegó la policía una mujer incluso dijo que comenzó a grabar al hombre con su teléfono una vez que se detuvo cuando el hombre la ve se le acerca y la golpea en la cara es identificado como Taylor Dunn y ya está detenido gracias a la acción valiente de varias personas allá en Skytube a veces no queremos hacerlo porque sabemos si andan armados pero bueno hay gente que se atreve a hacerlo y que gracias a eso fue detenido y que gracias a eso seguramente no llegó a lastimar más a su víctima muchas gracias por el favor de su sintonía yo lo espero el día de mañana o antes si es que hay algo importante que reportarle usted se queda en la radio en la grata compañía de Don Rubén Mendoza el auto de tus sueños solo nosotros tenemos el auto de tus sueños de tus sueños ¿te prometieron el auto de tus sueños? pero se convirtió en pesadilla que no te pase esto no compres una pesadilla mejor ven con los expertos de Azteca Motors a cualquiera de sus tres sucursales en Tulsa si te gustó este contenido compártelo para que llegue a más personas en la comunidad de Buena 104.9 y 100.3 hasta aquí el noticiero con Rubén Mendoza está usted bien informado siga en nuestras plataformas digitales búsquenos como que buena Tulsa en todas las redes sociales o que buena Tulsa punto com y 100.3 y 100.3